Música Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Música Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera en parpadear Música Malagueña Salderosa Y decir Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Música 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 Música